¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama? ¡Ah, ya lo hago ya! ¡Se llamo Wismichu! ¿Ahúsmichu? Agustichu. Estoy aquí en el salón... ¡Ah! Me vas a hacer una carrera! ¡Que sí! coño que sí valín comandante que no se puede que ésta está muy bien el este hombre se ha preso que el tío que usted oiga usted se ha quedado hoy es algo que se ha cometido en una injusticia que pasa con el hombre es el tráiler que que se crea por la carretera así sin más bueno qué carrera hacemos la puesta la cebra con sergio a los idiota por ciento volvemos hacia no sé una carretera secundaria mejor oye Ander pues yo no te veo lo de la cebra porque tú no tendrás el DLC comprado si si me lo regaló Ander también ajoño que majo está últimamente que se ha sacado novia o qué bueno a ver puta vida me comen tú hay otro aquí atravesando también la tierra como sergio aquí hay un tío aquí introducido en la tierra como tú entre la vida y la muerte pero que lo más fuerte que luego me he caído bueno ¿dónde estáis? yo aquí en el concesionario yo si pudiera ves al amarillo ese ahí agonizando no vuelvo a ver voy a volver eso que es música de la cultura japonesa bueno tío ¿dónde estáis? hay otro camión como Wismichu Wismichu no Agustichu anti-so-call se llama Isco hay uno que se llama Isco Isco dice tú es que aquí te pones a mirar ¿no crees? uno se llama Mr.. ala ala que está aquí el trailer volando vamos a ver estoy viendo uno se llama Mr.Rangila míralo 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 está bajo tierra igual lo mismo que me ha pasado a mí vamos a pegarle un empujón ¡cuidado! ha desaparecido, se ha caído por lo que me ha pasado a mí ¿y ese flypain design Ander? el de madera bueno ¿qué? ¿empezamos la carrera o cómo va esto? sí bueno oye ¿vamos a hacer una carrera o algo o cómo va esto, Koldo? es que Ander, Ander que no sabe que qué hacer vamos pa' dónde Rodrigo, vamos pa' dónde Rodrigo vamos mira el Agustichu ese se está pegando unas fiestas o unas siestas o yo que se que pero no... ¿qué por Seu cambio? ya está, está reportado pues yo le veo ahí todavía eh joder hasta que venga un adminitomo coño porque tendrá que llegar la grúa es que vamos a ver ¿qué te crees? ¿que va a desaparecer así porque sí? es que tío de verdad yo... yo no entiendo que te crees personaje o sea ni que fuera esto la ciencia ficción tío ¿esto cómo se llama? ¿la grúa o algo? eh pero que este cambio de look tan brutal y repentino ¿a qué se debe Ander? a la que me queda que he aparcado que se me ha caído el camión ah claro que esto es como la vía real lo llamas a la grúa te pones la matrícula y viene la grúa oye hacemos una carrera hasta una carretera secundaria hasta algún sitio oye pues mi chulo se mueve eh mira ya está vamos a... yo estoy aquí a ver vais a dejar de dar vueltas porque estoy dando vueltas por todos los lados pero si es que no os movéis yo soy el primero que quiere que os movamos vamonos a castle a castle story pues yo no veo a castle ah se que hay una carrera secundaria una carretera secundaria venga vamos para allá una carrera secundaria venga primero que llegue a castle 3,2,1 la carrera comienza cago en la leche joder y yo como voy hasta allá eh no se le buscas un gps hay que me he metido mal espera malo es que es la putada esto no es fácil orientarse si super mal me he metido super mal yo no es que ya he estudiado la ruta este puto juego ahí está ahí está formeleonero ahí está pero ahora si porque no se como voy a ir así que bueno mejor que no perdamos mejor que no perdamos eh que me persigue hijo de mi putas no me voy a permitir vamos pa donde rodrigo vamos pa donde rodrigo vamos pa castle eh pero bueno pero tu donde vas animal joder a la curva como dios manda dios como me he metido por el interior tocando piano y todo tio que pesado eres a ver como me he metido osea lo has flipado hago este churro mira alguien se ha olvidado aqui el trailer ten cuidado cuando a que este se cruza ahora vale vale no 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 estáis en la empresa de ahí ostras que me choco estáis en la empresa street si 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 ya lo he pasado joder yo es que voy pegando tumbos este como va con el que coño pero donde pero que haces pero que me has hecho pero quien ha hecho esto yo no he sido pero si me he quedado casi encima de un árbol pero pero vamos a ver pero vamos a ver animal que has hecho tio que yo era el primero yo no he hecho nada me has mandado a tomar por culo que voy a ganar eh oye podemos dar la vuelta yo creo que tengo que volver a la ciudad yo voy super roto pero me de tengo que entrar no tengo que entrar tengo que volver tengo que entrar no voy a hacerlo pero voy a hacer un se puede hacer vuelta rápida oye pues como que igual voy a mear y asi vais adelantando un poco dios 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 madre mia voy a realizar mi sugerencia ya que nadie me la confirma ahora vengo ah pero que vas a dejar tu camion aparcadito si y ahora vengo rápido porque no me vais a ganar tío es que no me acelera estoy moviendome tío xander donde vas me podeis poner verdes esto esta grabado que si que te pides y ahora vienes cancho idiota maricón gay idiota y sigue ahi vale 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 mantenimiento vámonos madre mia 200.000 pavos tío eres mi ruina coño eeeeh donde vas yo se la causa por la que tienes tanto dinero que conste bueno y si no me lo agradeces que si hombre que si venga 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 a mi que yo no entiendo como va tan de chulo pero vamos este seguro que esta ahi tirado en medio de la ciudad te acelera te acelera asi en plan masivo vete a toda hostia tu manda aguja que manda aguja dice ostia que me ha echado la curva uah como me como siempre la acera macho osea en plan yo no estoy a tu lado no pero donde vas no me cierres capullo madre mia madre mia que adelantamiento joder joder ay 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 que se mete por la derecha joder no le tengo controlo para nada es que este me pega ahora un viaje y salgo volando no vamos a llegar yo creo que te dejo pasar mejor y que te choques tu solo eh si por ir a mear o es que ni mear madre mia no esperaras que a ti no te echen no osea es lo que hay hay que traer aqui un orinal o algo osea la gustichu esta media hora aparcado me paro un momento para mear me tengo que traer un orinal o algo pero vamos a salir por un cartel en el camion oye si descanso 5 minutos para ir a orinar y que esperanos tio que yo también he vuelto habes vuelto otra vez no ya estoy esperando me parece que era poco ido a mear he tenido que salir he tenido que entrar no se igual si quieres te voy a llamar en marcha a comprar el pan si quieres vale no porque entonces ya te banean madre mia que calor oye donde estais habis pasado street ya si hace mucho tiempo si no si pasarlo hemos pasado 5 veces pero luego yo he pasado el cruce yo he pasado el cruce un poco mas adelante mira sergio le veo en el tap asi que voy a esperarlo que no que no me ves joder si es que no hay manera de liartela a mi me pone que estoy solo yo creo que esteis mas adelante vosotros si 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 estamos para atrás estamos para atrás habis pasado la cantera joder es que vais como a pedo burra la cantera ya pero animal ah bueno espera no tu es que va muy rapido no es que he salido he salido he encontrado la salida perfectamente como vosotros que hace estacionado mirando para el otro lado no entiendo es que le has dejado muerte igual joder pobre hombre vamos mi camion tu puedes camion es anti mira mi camion que guapo a ver si viene sergio que quiero que lo veas es anti gravitatorio mi camion no se no te veo no te ves en la montaña no te veo cabrot no 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 te he visto he visto a un montañero ahí subiendo la montaña pero no ay mierda y joder con un pivote de esos madre mía madre mía madre mía el puto pivote no me la liado de mala manera es que eso me pasa por mirar hacia atrás tío me gusta mirar como va la gente mira yo voy a adelantar a alguien ya que lo Harry es que que le voy a que es feo que es feo que es feo que es feo arranca Ate aprovecha estás me que es manco fearest Bueno hasta luego ah aunque hay Elektra hostia os Corea un tío delante. ¡No, no, no! Voy a dejarle, sí, tío. ¡Mierda, me he quedado quieto! ¡Pues qué haces tú, qué haces, loco! ¡Loco! ¡Madre mía, qué dribbling! ¡Tú, qué bebé! ¡Mister Languila no cae, eh! ¡Mister Languila no cae! ¡No, no, yo te he caído, eh! ¡Eso puntito! ¡Vaya, casi no te veo! ¡Cuidado con ese hombre, eh! ¡Cuidado con Mister Languila, que es un peligro! ¡Ander! ¡Cuidado con este otro hombre que viene por aquí! ¡Este es muy chachote! ¡Se llama Nupa, así que yo tendría que ir! ¡A esa gente no tiene que pagarlo! ¡Acá te lo hacías tú, Miquel! ¡Yo voy siguiendo marcha 12, te aviso! ¡Yo también, yo también! ¡Vamos todos jodidos! ¡La tengo destrozada! ¿Qué daño tenéis? ¡Yo de 40! ¡Yo de 32! ¡Madre mía! ¡Cómo tomo curvas, eh! ¡Es que te quedas loco, Ander! ¡Tú que vas ahí detrás chupándome la gasolina! ¡Se parte el número de escape, tío! ¡Madre mía, qué bien la he tomado! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Todo mi dióxido de carbono! ¿Qué da el dióxido de carbono para el radiador? ¡Muy bien! ¡Reconoces! ¡Yo, no, no! ¡Ya no puedo adelantaros! ¡A qué velocidad vais! ¡140! ¡¡¡¡QUILIPOLLAS! ¡100%! ¡Pero es que pasa! ¡Vamos! ¡Venga, hasta luego, compañero! ¡Vamos, lagacillo! ¡Lagacillo! ¡Lagacazo, lagacazo! ¡Dios, Dios, Dios, Ander! ¡Este Mikel, Mikel, Mikel! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¡Le ha adelantado en mi cámara! ¡Es lagacillis! ¡Hala! ¡100%! ¡Le ha adelantado! ¡Perfecto, va, Coldo! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Perfecto, perfecto, va! ¡Mierda! ¡Perfecto, va! ¡Me volco en la carretera! ¡Perfecto, va! ¡Perfecto, va! ¡El karma, Mikel! ¡El karma! ¡Yo que había ganado! ¡Es el lagacillo! ¡Qué mareo, qué mareo esto! ¡Ay, mierda! ¡Me he equivocado de carretera! ¡Me he equivocado de carretera! ¡Tito, tito, tito, tito! ¡Cabrones! Estoy perdiendo el partido de Alemania, así que estaréis contentos. Ya. Bueno, ¿cómo van? No sé. ¡Yo ya he llegado! ¡Joder, no! ¿Qué se ha puesto? ¡Ah, no! ¿Cómo que tú ya has llegado? ¿Cómo vas a llegar? ¡Ah, claro! Ya, ya te entiendo. Tramposo. Pues, ¿hacemos la carrera de vuelta? ¡Pero vamos a terminar! ¡Ya le hago la carrera! ¡Pero eso es que no acabamos ninguna de condiciones! Oye, vamos a coger un puto... ¡Eh, vamos a Leithpig! Que hay una carretera guapa. ¡A Leithpig! ¡Leithpig! Leipzig. Sí, hay que salir a la autopista, un poquito. Esa pintura, Sergio, que es para... Para animar un poco a España después de que ha sido derrotado el Mundial. ¿A qué le dices? A Sergio. No, hombre, no, es... No sé. La verdad que... Vamos a Leithpig, la última carrera que hacemos. Vamos a ir a Alicante este verano, Anderillo. Sí. ¿Estáis de coña? No. ¿En serio? No, no, no. No, tío. No me toco los huevos, ¿eh? Vamos a ir. Vale, a Leithpig de carrera, ¿no? Vamos a ir nosotros a Alicante ahí en plan solos, ¿eh? Bueno, si ya... No, pero hay que ir en todo momento por secundarias, ¿correcto? Sí. Pero a Leithpig, ¿y dónde está Leithpig? Pues hay una carretera secundaria que te lleva a Leithpig. Pero no sé, no te puedes meter en ningún momento en la autovía, recuerdo. No, hay que entrar, hay que entrar en la autovía para cogerlo. Joder, 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 pero ¿quién está entrando ahí? Dios, 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 Dios. Madre mía. Pero es loco la que estás liando, ¿no? Que se ha montado el... Dios, Dios, Dios. Ander, cuidado. Hace. Venga. Ander, joder, que vas a hacer puto caso. Que se le monta. Hay que ir por carretera secundaria, que se puede ir por carretera secundaria en todo momento. No, pero para entrar en la carretera secundaria hay que ir a... No, no, no. Mira tú bien. Ah, bueno, sí, hay que estar durante un pequeño tramo, ¿vale? Vale, pero eso... Bueno, empezamos. Esperarme, ¿eh? No, yo empiezo ya porque si no, no llego. No, 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 no. Vi de vuelta. Oye, 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 ¿cómo se quitaban los...? ¿Cómo que me di a vuelta? Que me he confundido yo. No, no, que digo yo, me di a vuelta yo. Hay un cabrón aquí. Si yo te estaba siguiendo. Pringaos, pues nada, parece que voy a llegar primero. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe en estas carreras porque, digamos, el factor sorpresa... El factor velocidad, el de... El factor choque, que vamos, voy a volver a la... Lo tengo más claro. Ahora para donde hay que ir a Ander, para arriba o para... ¡IQUIERDA, IQUIERDA! Tú eres tonto, idiota, tú eres tonto ya. Izquierdas para arriba, ¿no? ¡IQUIERDA! ¡IQUIERDA! ¡Venga, párriba! Si quieres ir para arriba, será para arriba. Es que vas tonto en la izquierda y hay que ir por la derecha. Es que vas tonto. Tengo calor. Pon el aire. He comido todo el tubo de escape. ¡Jajajaja! ¡Venga la manilla de la puerta. Venga, 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 venga. ¿Qué te estás esperando? La trompeta entera que me iba arriba Joder No, una Yo ya he tomado la autovía Que dices, ¿ya? ¿No me ves ahí en el pirulí? Hostia, hostia, tío Acidente, accidente en el pirulí Pero, ¿cómo coges tan rápido la autovía, tío? ¿Cómo es tan rápidos? Yo estoy en la autovía, pero no sé hacia qué lado hay aquí Imagino que por aquí Yo ya he tenido accidente, eh Pero bueno Qué raro, ¿no? Que tú tengas accidentes Es que me he subido mucho al piano Vale, vale, me estoy metiendo en la secundaria Ah, mira, si estás aquí Al piano, si no hay pianos A ver, hazme un pequeño montículo Al piano de cola Como me lo jodas, te haré una hostia La verdad es que no macho me hace Te vuelves pauscado y me cago en la hostia Yo quiero ir a Bilbo, tío Oye, ¿se va a poner a llover en mi juego? No me jodas A Bilbo, ¿se va a llover? Si aquí no llueve O sea, en el mío sí llueve Pues es un pringado, tío El tuyo Vamos a ver cómo te va a llover si a mí no me está lloviendo y estamos muy cerca Es que no tiene sentido Pero que te crees que vives en el mundo de la ciencia Joder, si es que macho que ignorante Ander, cuidao ¡Hostia, tío! ¡Hostia, comanderao! Yo voy tan tranquilo Bueno, a ver, a ver, a ver A una velocidad considerable, pero bueno 100% de daño, yo que ojo Cuidao, aquí hay un hombre estacionado en medio de la carretera Si es que hay mucha gente Hay mucha gente tirada por la calle, macho ¿Estás offline? Uy, ese hombre Se acaba de estrellar de muy mala manera Se acaba de estrellar y yo no lo he tocado ¿Estás offline, Ander? No, 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 ya me ha vuelto otra vez No sé por qué me ponía Stimoth Se acaba de pegar una hostia a uno ¿Te has chocado, Sergio? ¿Yo? Yo voy perfectamente Hombre, un tío se ha pegado una hostia que estaba a mi lado No le he chocado, eh Roy Jones Ah, pues no sé Yo he tenido que volver al pit stop Uf, menos mal, menos mal, perfecto Al pit stop, al paddock Bueno, va a empezar la carretera ¿Puedes parar un poquito? ¿Bien, yo? Si, hombre, para que llegues tú y me ganes A comer el bocata de tortilla Va, voy a ir por la marcha nueve en todo momento Ya está, nada más Parar a tomar el bocata de tortilla Y a echarle un pis Marcha nueve que voy pisando huevos Bueno, en realidad voy a 94 por hora Que os comáis el pocata de tortilla Que os comáis el bocata de tortilla Y dale, que no voy a comer mientras conduzco, tío Nah, me ha vuelto otra vez Un momento tendréis que echar un pis en la carretera Que me echar la botella Va, pues me paro y pongo gasolina Nada, eh... ¿Este será una gasolinera? No, cerca Ah, vale, vale, yo también estoy cerca ¿Qué dices? Sí Yo también, eh A ver, voy a poner el tab este de los juegos Yo voy a Mr. Angela A Mr. Angela Eh, ¿cómo puedo mirarlo del tab? No, no, no os veo El tab, le das al tab Mira, mira... Eh, Mr. Angela Me sale Mr. Gilipollas Buah, ¿está bajando esto a una velocidad? Madre mía, chaval, que hostia me he dado en la salida Venga, no me jodas, tío No me jodas No sabía dónde estabas Puta, pero yo sí que tengo que entrar, eh, por la tontería Pero, ¿qué haces? Ah, ¿por la gasolina? Sí, tengo que entrar Pues te jodes Que hijos de puta Que hijos de puta, de verdad, eh Pero, ¿qué te pasa? Pero, ¿qué te pasa? Yo he tenido que volver y aquí nadie me espera, eh Me tengo que comer siempre la perra gorda Vamos a ver, eres consciente de que sea una carrera Soy, soy consciente de que aquí siempre me toca... En el campo de batalla no hay amigos Pues parar un poquito A que me echéis 20 centimos para arreglar el camión Siga Para arreglar la bombilla, hombre, que se me ha roto He comprado una nueva Luce de cruce Bajo velocidad, bajo velocidad Se me ha fundido la luz de cruce Digo, bajo de distancia, yo Fíjate que si estoy bajando de distancia Madre mía Lo me estoy pegando Pero, ¿no habías parado en la maldita gasolinera? Joder, ¿y tú qué cargas aquí? Gasolina Gasolina... 28 ¿Pero el TAP tengo que estar parado para verlo? No, ya está el TAP Ya está directamente el TAP Pero, ¿vamos al TAP qué es? ¡El botón TAP! ¡El botón TAP! ¿Las flechas esas? ¡No te le voy a contar el TAP! ¡No me aparece nada! No me aparece nada Dale al F... Espérate que te digo yo El F... Para un momento el camión Antes me ha aparecido algo, ahora no Dale al F... Dale al F... Dale al F... Dale al F... Para un momento el camión, que es lo primordial F... F... ¿Qué pasa? Y ahora le das el TAP F... F... Los camiones? A ver si los mejoran, porque es que... Pero primero... Déjame hacer un selfie 100% de daño, tío Más allá... A ver si los más allá... Al F... … ¡Dónde lo que puedo hacer! ¡Suscríbete al canal!